Si preguntan soy fruto del amor de una flor chequeña Pilco, mayo y sol, sangre de mi stol corren por mis venas Vengo de Santa Victoria que me dio la gloria de poder cantar Blanco delantal para tartagal me llevó el camino Y el polvaderal no pudo tapar este sueño mío No hay espinas ni horizonte que a mi guardaponte lo hagan arrojar Yo soy del monte, un bombo laguero, me regaló el corazón Canta chicharra, canta grafín, que siempre suene un violín Una cosa enamorada y una guitarreada para no morir Olvide jugar para trabajar en cualquier oficio Juntando cartón, lustra y leñador, puro sacrificio Enseñanzas de la vida que aprendí enseguida pa' ganarme el pan Y de tanto andar, pude regresar por amor al Chaco Y en una canción, esperanza soy para mis hermanos Una mano originaria y otra solidaria para continuar Yo soy del monte, un bombo laguero, me regaló el corazón Canta chicharra, canta grafín, que siempre suene un violín Una copia enamorada y una guitarreada para no morir ¡Gracias!